Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online. Esta es la entrega número 48 y va a tratar un único tema que es el caso Barbosa. Cristóbal Barbosa, ex intendente de Arroyo del Medio, fue condenado esta semana a 5 años de prisión por el accidente fatal que protagonizó manejando ebrio por la Ruta Nacional 14 en Cerro Azul el 19 de junio de 2016. Este era uno de los debates más esperados aquí en la provincia de Misiones porque tuvo distintos condimentos que hicieron que haya una expectativa especial sobre el tema. Primero, la cantidad de veces que Barbosa, con distintas argucias legales, evitó sentarse en el banquillo de los acusados. Segundo, porque se tuvo que ordenar la detención de esta persona para que compareciera ante el tribunal. Tercero, porque tiene que ver con una seguidilla de fallos que están sentando precedente en lo que tiene que ver con accidentes fatales de tránsito protagonizados por conductores en estado de ebriedad. Este es un caso más de este tipo que se registró aquí en la provincia de Misiones y que marca un camino nuevo, saludable, en el marco de lo que la sociedad reclama para este tipo de hechos que tiene que ver con condenas de cumplimiento efectivo. Esto es Expedientes en su edición número 48. El juicio oral y público a Cristóbal Barbosa se realizó en la sala de audiencias del Juzgado Correccional y de Menores 1 de Posadas en el Palacio de Justicia. El debate fue presidido por la doctora Marcela Leiva, intervino en la Fiscalía la doctora María Laura Álvarez y el imputado fue asistido legalmente por dos abogados particulares, Walter Duarte y Horacio Escanata. Lo que vamos a ver a continuación es parte de las testimoniales, son dos de los testigos principales que tuvo la audiencia, por un lado un perito de parte y por otro lado un perito policial. Ambos relataron cómo trabajaron en el lugar derecho y las conclusiones a las que llegaron. La principal, que es la que podemos resaltar, es que Cristóbal Barbosa venía por el centro de la calzada de la Ruta Nacional 14 y que parte de su vehículo estaba invadiendo el carril de circulación contrario al momento del accidente. Un detalle más, Barbosa conducía una camioneta oficial de la comuna de Arroyo del Medio, un día domingo, día del padre y que no estaba en ningún tipo de función oficial ese vehículo. Esto es lo que decían dos de los testigos principales de este juicio. Gracias. 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 Usted es licenciado en accidentología y prevención vial sur ¿Qué sería la reacción con alcohol y cómo sería la reacción de una persona normal? Con alcohol, con 2, gramos por litro Bien, perfecto En este caso hablemos desde el punto de vista del mundo conductor Nosotros, o como todo conductora para conducir Tiene una serie de condiciones que trabajan Tanto a nivel de los mejores sentidos Como también a nivel del sistema nervioso central Donde en caso de la evaluación de lo que la persona hace En caso de un conductor, lo que analiza es la parte perceptiva En caso de la visión Ante una conducción, una persona En todo momento está haciendo un análisis visual De la parte de la conducción En este caso, ante determinados factores El primer punto y etapa en la conducción es la percepción Luego, ante una determinada circunstancia Después la percepción viene la identificación de ese punto Una vez que está la identificación Está la etapa de la evaluación Después viene una etapa de análisis De decisión Y en este caso, la última etapa es la acción O sea, como conductor Estoy observando algo Primero veo si percibo En este caso, vamos a hacer un ejemplo Que nos viene al caso Con un animal que está cruzando la calle Una persona puede percibir ese animal Una vez que percibe Identifica Una vez que identifica Analiza Evalúa ¿Qué hace? En este caso viene el primer punto de la evaluación A ver si ese animal es peligroso En la conducción Si ese animal va a cruzar Si no va a cruzar Si se para Y a partir de esa evaluación Uno toma El primer punto Que es la decisión De qué hacer con ese animal Si voy a aplicar un freno Si para mí No va a ser muy riesgo Si en este caso Si prefiero Aquecer este animal Con la función de vida propia Y por último Una vez que decido Qué decidir Ejecuto la acción En este caso Una maniobra O en este caso No hago ninguna Para el punto Para hacer esta introducción Una persona Con situaciones psicofísicas Normales Aptas para conducir Una persona Se encuentra A una Determinada velocidad Sin el alcohol Se va a encontrar En condiciones Normales Para realizar El análisis De la circunstancia Y luego tomar una decisión ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué digo Condiciones normales? Porque La persona Que está apta Para conducir Se encuentra En condiciones Tal como Al conocer la ley Que dice La ley nacional Que la persona Que no está en condiciones De conducir No debe hacerlo La que está conduciendo Se supone Que sin el alcohol Podrá hacer Toda esta Esta conducción De forma perfecta O dentro No va a tener seguridad Por eso En el tema Del alcohol El alcohol Va a ser una sustancia Que actúa directamente Como depresor Al sistema nervioso Central ¿No? En este caso El sistema nervioso Central Es aquella parte Que toma todo Lo externo Lo analiza Y lo vuelve A tomar En este caso Lo hacemos En análisis Propio De la conducción Y el primero Es la percepción El alcohol Lo primero Que afecta En el conductor Es la parte De la percepción ¿No? Cuando la persona Cuando va Se va subiendo El alcohol En sangre Estas condiciones De percepción Para la identificación Análisis Se van condicionando Y graduando Cada vez De forma más En respuesta Se van generando Cada vez más peligros ¿No? Es lo mismo Una persona Que circula Con 0.5 0.6 Donde tiene ciertas Alteraciones mínimas En estado de eufobia Una percepción Más condicionada ¿No? Que cuando va Con Un alcohol En 1 En 1.5 Va Va aumentando El Digamos El riesgo Para que pueda Percibir bien Pueda Analizar Pueda Pueda Evaluar Y pueda Actuar Ya que también La persona Está siendo Afectada La percepción De los ojos De los que Observa Con la parte Motora Para hacer Una Una Correta Maniobra En este caso Físicamente ¿No? En la aceleración En el frenado ¿No? Y a su vez Este Esta 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 condición Por el alcohol También generará Ciertos problemas Al momento de Desenvolverse Motrizmente En la conducción No sé si Perigrosa Tanto Para Percibir Como para Desapoyarse Dentro De la Condición Podría Decirme Licenciado ¿Cuánto Es el porcentaje De exactitud De alcolímetro? ¿El porcentaje? De exactitud Bien Este Bueno El léter Que a través De NINPI A nivel nacional Que hace La calibración Hace Y también La homo De relación ¿No? Lo hace Perdón El NINPI Lo homologa Lo hace Se analiza Primero Es un método De laboratorio ¿No? Donde se coloca Una determinada cantidad De alcohol Se hace que trabaje El equipo Y se tienen los datos ¿No? Para un Para una Alcoholemia Es El 0,00 5 El error Que tiene O sea Para una Alcoholemia Es 0,50 Vamos a hacer Un poquito más Que no ocurre Tres cifras Tres unidades Para una Alcoholemia Es 0,500 0,500 El error Da 0,505 O sea Para el colímetro Normalmente Da Va 0,25 Nunca va a figurar En la otra De exactitud Porque es mínimo En este caso Cuando tenemos Un error Del 2 2,2 Para una Alcoholemia De este caso Un 2,18 El error Pues es 2,18 5 No varía En los valores Porque la precisión Es muy grande En el En el El análisis Del inspirado ¿Qué más Tenés acá Por favor Al hecho Inventador Pregunto ¿Qué medida Optó Para regalar El lugar Del hecho Como para Determinar Sin vicio Y en forma Efectiva El punto de impacto Y por ende La trayectoria De la camioneta Toyota O la línea Media Dado que Al ser tomada En días Días posteriores Las mismas Concrete la pregunta Autor ¿Usted fue Del día Del hecho? Sí, correcto ¿Cómo Llevió Usted Formada En ese Momento Parte De la guardia De la policía Sí, exactamente Cuénteme ¿Verdad? Tenemos gente ¿Qué va a tomar Eso? Bueno Primeramente Se estaba En la instalación De un plan Donde a través De la unidad Regional Nos informan Que había un accidente En la munición Cerro Sur Con la cual Vía presencia En la licita En el lugar ¿Qué distancia Queda Por un plan Desarrollo Y queda Más o menos 15 kilómetros De un plan Está bien Juntar 4 Hasta el área Se tomara 14 Hasta el kilómetro El 839 Aproximadamente Hay otros 13 kilómetros Está bien En total Más o menos 27 28 kilómetros De un plano Está bien Hasta el lugar derecho ¿A quién Usted Llega El lugar derecho? ¿Se acuerda? Y estaba ya Todavía era de día Más o menos 16 Más o menos No No me corro Porque era Pero no Estaba bien Y el 6 Se me solen Yo curaba Ya de noche Pero estaba ¿Puedo contarnos Por favor Y mostrarlo El paso a paso El tipo Siste La inspección ocular ¿Qué hacen ustedes Cuando tienen La inspección ocular? ¿Con quién estaba Trabajando? ¿Se acuerda? Sí Estaba con el choque ¿Y quién más? Los donos ¿Y quién asistía En la inspección de la ley? En este caso Como oficial de servicio Y como el código procedimiento así Lo determina Una vez que están reservados Por la policía Hasta que llegue al lugar Su señoría En este caso Que vaya O algún representante Al poder judicial Y hasta que llegue A la policía científica Con la policía científica Llega al lugar Tiene Digamos Una Como que se ha secado Del lugar ¿No? La responsabilidad ¿Y él llega al lugar Como ¿Se te habían preservado Del lugar o no? El lugar se encontraba La comisaría Comisional Estaba El jefe de la Que es una Regional Del lugar De comisaría Y la parte De la instructora ¿Estaba preservado En el lugar De hecho? El lugar Estaba No estaba Delimitado ¿No? Digamos Físicamente No Con Cosas Estaba cortada Pero estaba cortada La ruta El lugar El tenía Lo que Digamos Estaba Estaba trabajando En el lugar Bomberos Por la cuestión Que tenía Risco De Incentro De vehículos Entonces Estaba Bomberos Y personal De la policía Una vez que Llegamos Nosotros Bueno Cuando llegamos Nos enteramos Que había Una persona De conocimiento Público ¿No? Como participa El lugar Había gente Musical Una vez que Se logró Sacar Lo máximo Posible De la parte Periodista También Por las Cuencias De las Escenas Que pueden Lograr A través De los Zoom De las Fotografías De la persona Fallecida Lo que se Trata Es Un persona Policial Dejar Lo máximo Posible De la persona Bueno Es que El procedimiento Se hizo Usted Para Para Determinar El lugar Del impacto Perfecto Una vez Evacúe Es Me pregunta Usted Diciendo Que Después Al lugar Él Habla En su Informe Que A posterior Día Siguiente Vos Fuiste A ver El lugar Y Hiciste Tu Informe Porque Por Cuestión No No Por Cuestión Lo que Yo Quiero Dejar En Claro Si El Informe Lo Culminaste Con La Vista Una Vista Secundaria O sea Posterior Al Dicho Lo que Quiere Saber Si Si Solvenuar No Es Eficiente Para Los Días Después Vaya Y Recaven Información Para Tomar Se Hace La Con De Bueno Una Vez Que Estoy En El Lugar No Vamos A Hablar De Este Caso Usted Tiene El Reglemento Como Fue Que Ese Día Se Empieza A Levantar Un Vertigio Perfecto Si Se Hace Primero Se Hace Un Análisis De Lo General A Lo Particular Y Una Vez Que Estamos Analizando Lo Particular Vamos A Los Detalles De Donde Por Ejemplo Termina Un Impacto En Lo General Primero Se Analiza Lo Lo Más Las Posiciones Finales Los Vehículos Si La Mima Se Condicen Con La Posición Final Exacta Del Movimiento De Los Vehículos Hasta Esa Posición Final Después A Partir De Posición Final Se Va Hace Una Retro Objetiva De La Secuencia De Accidente Hasta Donde Se Pudo Llegar A A La Posición Final De Los Vehículos Son Exactas Y Correctas Que Al Corra La Secuencia De Accidente Había Proyección Con Impacto De Ambos Vehículos Y Que Lo Mimo Se Une A La Parte De La Calzada Donde Se Figura Que Es Impacto La Zona Central De Hubo Un Resguardo De Se Solicitó A Se Haga Una Segunda Inspección Días Posteriores Eso Lo 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 Inspecciones Oculares Se Hacen En El Momento Y Para La Mejor Ilustración Siempre Se Toman Placas Fotográficas De Día Porque No Es Lo Mismo Tomar Una Placa Fotográfica Con Un Equipo Fotográfico De Noche Que Se Necesita De Flas Se Necesita Ciertas Condiciones De Clima Y De La Luz Para Que Se pueda Tomar Una Imagen Precisa Y Adecuada Y De Las Cuestiones Propias De Que Han Acontecido En La Escena En Este Caso Se Toma Vista Fotográfica Más Amplias Con Panorámicas Donde Se Pueda Observar Otras Cuestiones Y Eso Siempre Va Plasmado En El Informe En Este Caso Posterior A Eso Y Con 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 El Secretario El En Doctor Quay Que Me Contataría Nuevamente En Lugar Luego Las Tomas Fotográficas Porque También Es importante Tener en Cuenta Cuando Hay Hechos Donde Hay Incendio O Derrame De Líquidos Como Ser El Líquido Del Motor De Confierta De La Caja Esos Líquidos Luego Pasan Por Un Proceso De Limpieza Para Seguridad De Los Demás Contribuyentes O Que Hacen Usura Vida Ellos Hacen Una Limpieza Con Ciertos Polvos Con Ciertos Requisitos Que Nos Generen Que Pueda Ocurrir Otro Accidente Entonces Una Vez Que Ellos Terminamos Hacer El Relevamiento Del Lugar Ellos Procedan La Limpieza La Calzada Para Que Se Pueda Circular Y Liberar Nuevo El Tránsito Esto Una Vez Que Amanece Uno Tiene El Beneficio De Poder Contar Con Otros Elementos En El Lugar En Este Caso La Que Estaba El Aceite Que Curía La Zona Impacto Al Otro Día Al Hacer Todo Este Relevamiento Autorizado Por El Secretario Que Está A cargo De La Parte Investigativa Lo Que Se Hizo Fue Fotografía Documental Y Ver Precisamente La Zona Impacto Donde Estaba El Aceite Que Se Notaba Y Eso Se Volcó En El Informe Animétrico Donde Al Sacar El Paseo Que Sacó Bomberos Se Notaba En Forma Precisa Las Características Que Tienen Una Zona Impacto O Un Punto Impacto Dado Por La Violencia De Hacienda No Hubo Resguardo De La Zona Y No Hubo Acta Por Parte Del Secretario En Este Caso De La Toma De Muestra Posterior Bueno Te explico Que No Accidentes De Tránsito Dirigas a Mí Ajá ¿Cómo es De Práctica Hacer Un Relevamiento De Un Lugar Un De 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 Las Medidas ¿En Que Momento Toma? En El Momento En Partido En El Momento Todos ¿Para Que Usted Vuelve Al Otro Día A La Mañana? ¿Para La Toma De Foto O Para Se Hace Se Hace Un Análisis De Día De Todo Lo De Nuevo Si En Este Caso Las Panorámicas Y En Este Caso De La Panorámica ¿Para Que Sino? Las Panorámicas Como Es Que Se Analiza En Realidad Las Condiciones De Caso De Una Recta ¿No? ¿Cómo Es La Visión? Porque Al ser En Este Caso De Día A Tomar Panorámica De Día Todo Día Uno Toma Realmente Con Exact Actitud El Lugar Como Estaba De Día Lo Que Se Hace Se Limpia La Casada ¿No? ¿Por Eso No se Resguarda No se Resguarda Si Contra Vía No Porque En Realidad Es Así Perdón Licenciado Si Al Volver Al Volver Una Zona Que Usted Tenía Que Periciar ¿No Está Contaminado Ya? ¿Contaminado? Lo vuelvo a repetir La pregunta Cuando Usted Va A Periciar Un Lugar Si Con Con Usted Se Presente Y No Con 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 Su Examen Pericial Y Limpia Un Lugar Preservado Que Tiene Que Estar Preservado Al Volver Al Otro Día ¿No Está Contaminado Ese Lugar La Contaminación No Le pregunto Si Licenciado ¿Está Contaminado O No No Está Contaminado Segundo Licenciado ¿No está Contaminado? Señor Licenciado Disculpe Perdón Si Licenciado ¿Usted Tiene Idea De Cuanto Mide Una Ruta Nacional Como La Ruta 14 ¿Cuánto Mide Por Cada Calzada? Por Cada Calzada De Circulación Tres 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 El Punto De Impacto Se Llamas Se Produce La Mitad De La Calzada Correcto Estamos Hablando Entre Tres 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 Lo que Explica Que Consiste El Punto Impacto Si El Punto Impacto No Consiste En Un Punto De Un Centímetro Si Para Hacer Un Punto Impacto En El Centro Tienes En El Punto 360 Y No Existe Un Punto Impacto De Un Centímetro Un Punto Impacto Es Un Lugar Donde Se Produce Un Contacto Entre Dos Elementos Colisionan Ese Lugar Que Se Contacta Es El Punto Impacto Entienden Entonces Te Puede Tener Un Punto Impacto Por Ejemplo De Dos Motos Que Va A Ser Chiquito De 50 Centímetros Más O De Ancho O En Este Caso Cuando Usted Ve Un Indicio Que Perdura En Tiempo En Un Tiempo Determinado Como Una Ficción Que Era Ese Punto Impacto Queda De Más O Menos 50 Centímetros De Ancho Entonces El Punto De Impacto Abarca En El Centro De Calzada Hacia Ambas Porque Las Ficciones Es Un Ancho Así Lo Que Marcó Que En Ese Lugar El Motor Del Vehículo Marcó Hacia Ambos Lugares Entonces No Puedo Decir Que El Punto Impacto Está En 360 Sino Que Y Que El Punto Impacto Se Habría Producido En Ese Punto Medio Exactamente Ahora La Pregunta Que Yo Le Hago Que Diferencia Queda Entre Calzada Y Calzada Tanto Al Señor Rito Valgo Arbosa Y Al Señor Mario Andres De Ese Punto Medio Que Distancia Queda De Tome Referencia Del Lado Derecho De Cada Conductor Que Margen De Espacio De Queda De Calzada De Ese Punto Medio Que Tome Bien Bueno Es una Introducción Para Explicarlo Para Que Sea Bien Explicativo Y Que No Tene De La Posición De Posición Al Momento Del Imparto Es A Ventura A La Parte Médula Si Por Qué Medio De La Camioneta De La Calzada No En la Parte De La Línea Marilla Por Qué Porque El daño Que presenta La Camioneta En la Parte Central De La Parte Media Debajo El Radiador Había Explicado Más O Menos Que Estaba La Zona De Contacto Máximo De La Camioneta Esa Posición Coincide Con Al Generarse El Impacto La Camioneta Al Subir Genera Que Las Partes Inferiores Del Motor Generen Esa Fricción Y Más Que Esa Entonces Al Ubicar La Camioneta Con La Parte Central Frontal En El Medio Queda La Mitad De La Camioneta De Un Lado Y La Mitad De El Ancho De La Camioneta Aproximadamente Si No Me Equivoco Estaría Entre El Centímetro Ochenta Más Un Ancho De Camioneta Si O Sea Que Si Vamos A Calcular Los Centímetros De Cada Lado Más Un Tre Sesenta Que Dos Metros Setenta De Cada Lado Perdón Licenciado Con Su Posición Antilógicamente El Típico Típico La Pregunta Que Yo Le Dice Cuánto Queda De Calzada Para Cada Conductor Del Lado Derecho O Sea Para Que Usted Cone Repetencia Del Conductor Lado Derecho Cuánto Viene De Calzada Cada Uno Tiene Recto Puedo Ver Plano Si Por Puedo 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 B Vos Están 浹 Puedo 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 Tener A Derecho Que Cuanto Visto Tiene cada banquina digamos la banquina fáctica en ese barque es 2 metros 50 estamos hablando de 2 metros 50 más 2 metros 90 si usted dice eso y fue muy felicidad que el señor Barbosa venía por el medio de la calzada pero analógicamente el vehículo del Ford Fiesta del señor Anderson choca en la misma posición en el punto medio de cada vehículo la pregunta que yo le hago licenciado es ya que usted hizo un amplio relato sobre la arcolemia y la condición de manejarse los reflejos usted sabe que el señor Anderson cuando le hicieron la extracción del humor vitrio le resultó con examen negativo con examen no detectado quiere decir que con su criterio con su exposición anterior el señor Anderson tenía la plena facultad de accionar analizar como usted explicó el alimento que venía que era peligroso era así si perfecto sin embargo el señor Anderson chupó de frente con su vehículo con el señor Barbosa la pregunta que yo le hago es el señor Anderson o el señor Barbosa podrían haber optado por volantear de su vehículo y acceder a ese 2 metros 50 2 metros 90 que le restaba de calzada e incluso los 2 metros 50 de la bandina por cuestiones de la prueba y de los indicios del lugar yo no puedo acelerar un criterio de lo que pudo haber hecho ¿por qué? porque yo no sé dónde estaban ambos vehículos ¿sí? momentos previos yo no sé si no se puede demostrar pericialmente si el vehículo si la conjeta highway se encontraba totalmente en el camino contrario ¿no? o si estaba de este lado y si al momento previo hizo una maravilla hacia el centro lo mismo para el vehículo de Ford Fiesta nos puedo aseverar pericialmente si el vehículo Ford Fiesta se encontraba en la parte central de su carril o en dos previos o si se encontraba en la parte de la bandina yo lo que le pregunto licenciado el doctor me está viendo y me está diciendo ¿qué es el vehículo? ¿tenía condiciones de efectuar ese movimiento de trazar su vehículo hacia su derecha? bien y de acuerdo a lo que usted puso y con más razón aquí la persona que no está con ingesta de alcohol tiene la amplia facultad para hacerlo con mayor asimilidad que el que consumió alcohol entonces con ese criterio que usted puso el señor Anderson estaba más preparado para hacer esa maniobra al general creo que tiene licencia profesional le explico correcto en el momento en el momento de la acción para un conductor la forma de evitar el accidente es elegir la maniobra correcta para evitar en este caso hubo maniobras de ambos que generaron el contacto ¿para usted correcta o incorrecta? perdón usted dice maniobra correcta ¿cuáles son las maniobras correctas? la maniobra correcta la que evita el accidente yo no puedo determinar lo que usted me pregunta porque la maniobra correcta de la percepción para evitar es la que hace que se evite el accidente perfecto de licenciado y la última pregunta que le voy a hacer de acuerdo a su amplia percepción muy intuitiva ¿usted considera que pudo haber habido en este caso en particular una culpa ya que vio una culpa concurrente de ambos vehículos una culpa concurrente de ambos vehículos de ambos conductores lógicamente al impactar yo como perito accidentológico siempre las conclusiones deben ser categóricas en base a pruebas e indicios porque si no mi punto de vista por la experiencia de la conducción no le puedo decir porque va a estar muriendo de algo personal lo primero que puede decir que ambas conductas al momento de conducir generaron el contacto entre ambas no yo no puedo decir si está bien yo no pude decirlo pero al haber contacto con el medio se entiende algo pasó antes gracias señor presidente gracias doctora muy bien voy a pedir por favor que me lea las conclusiones judiciales incluido lo cual en parte 3. A los solicitados en el punto 3 del objeto de revisión, dar los desarrollados en la presión realizada, punto 2, significación escritológica, apartado 2, que es determinación en el punto de percepción posible, punto de percepción real, punto de compito, publicancia y disminución. 4. Respecto a las señalizaciones del lugar derecho, las mismas palabras de la llave en la presión realizada, punto 2, significación escritológica, apartado 2A, relevamiento automático del lugar derecho. Punto número 5, la velocidad máxima permitida en el lugar del accidente, es decir, 10 km por hora. Punto número 6, respecto a la velocidad de circulación del vehículo de su motor, marca, marca Ford, modelo Fiesta Max, dominio MTB 910 y de la camioneta marca Stoker, modelo Kylo, sin dominio colocado, la misma manera posible de su determinación conforme a lo detallado de la información realizada. Punto 2, investigación escritológica, apartado pasado 12. Punto número 7, al momento del impacto, la camioneta Stoker, la camioneta Stoker, sin dominio colocado, desarrollaba una trayectoria en sentido oeste-este, a la altura de la línea media de la calzada. En tanto, el vehículo marca Ford, modelo Fiesta Max, dominio MTB 910, al momento del impacto, presentaba una trayectoria oblicua hacia la línea media media de la calzada, en dirección al carril de la calzada. Punto número 8, respecto a la trayectoria post-impacto, el Ford Fiesta Max, luego del impacto, es proyectado en dirección sureste, hasta adoptar posición final sobre la banquina, con pasto barco situado al sur de la calzada, con su frente limitado hacia la criminal sureste, quedando en su vértice posterior derecha ubicado a 1,80 metros al sur del borde de la banquina fáctica y a 0,9,30 metros al este del punto y par. Asimismo, su vértice posterior izquierdo se ubicaba a 1 metro al sur del borde de la banquina, al sur de la ruta. Asimismo, según lo detallado en el informe técnico-pandimétrico, su conductor fue hallado en el interior del habitáculo, en parte anterior izquierda, butaca de construcción. No surge de los datos dorados en el expediente la existencia de acompañantes en dicho rodaje. En tanto, la camioneta Toyota Skylu, luego del impacto, produce una rotación derrapando sobre su costado izquierdo, por el espacio de 3 metros, hasta volcar sobre la calzada, para luego deslizarse sobre el carril de circulación oeste-este, en dirección ente, por el espacio de 3,10 metros, hasta adoptar posición final, volcado sobre su lateral izquierdo, sobre el carril de circulación oeste-este de la ruta, con su frente a la altura de la parte media de la ruta, y orientado hacia la criminalidad. Punto número 9. Respecto a las multitudes de la marca de frenada, ambos dorados no patentizaron evidencia de frenada del neumático salario de impacto. Respecto a la mecánica del accidente, se determina lo siguiente. En los primeros momentos del hecho, el vehículo automotor marca Ford, modelo Fiesta Max, con un niño MTG-910, circulado por la ruta nacional número 14, en sentido criminal de este-oeste, es decir, que la ruta de un cerro azul. En tanto, la camioneta marca Toyota, modelo Airo, sin dominio colocado, circulada por la ruta nacional 14, en sentido criminal de este-oeste, es decir, cerro azul de Airo en Alejo. Es así que a la altura del kilómetro 8-29, en circunstancia que la camioneta transitaba sobre la línea media de la ruta, en dirección oeste-oeste, el conductor de Ford Fiesta marca Max, efectuó una manera simple activa, consistente en un giro hacia izquierda, en el sentido de marcha, lo cual generó una trayectoria hacia la línea media de trazada, en dirección de la carrera opuesta, y de esta manera se produce el impacto de la parte frontal derecha del Ford Fiesta contra la estructura media de la camioneta transitada, siendo la característica del impacto del tipo frontal exército, cuyo lugar momento del impacto sobre la ruta se sitúa objetivamente a la altura de la línea media, más precisamente a una distancia de 24,7 metros, la línea de la administración del tipo indicador de kilómetro 8-39, abarcando una zona comprendida entre 0,30 cm sobre el carril de circulación oeste-este, en sentido cerro azul de Airo en Alejo, y 0,60 cm sobre el carril de circulación este-oeste, en sentido de Airo en Alejo, cerro azul. Luego del impacto, el Ford Fiesta Max es proyectado en dirección de su eje, hasta adoptar posición final sobre la banquina compacto bajo, sentado al sur de la calzada, por su pleno orientado a la carril de la subiente, quedando su vértice posterior derecho, ubicado a 1,60 metros al sur del borde de la banquina fáctica y a 9,30 metros al este del punto de impacto. Asimismo, su vértice posterior izquierdo se ubicó a un metro al sur del borde de la banquina, el sur de la ruta, y asimismo, según la tallada del informe de 1,30 metros, y su monitor fallado del ventáculo en parte anterior izquierda de la borde de conducción. Entrando, la camioneta se ayuda acá, el rumbo de impacto, conoce una rotación, agravando su posición costada, izquierda por el espacio de 3 metros, hasta volcar sobre la calzada. Para regularizar, su carril de circulación oeste-este, en dirección este, por el espacio de 3,10 metros, hasta adoptar posición final, volcados en su lateral izquierda, sobre el carril de circulación oeste-este de la ruta, con su frente a la altura de la parte media de la ruta y orientado a cerca de la ruta. Es decir, todo como se ilustra en el informe técnico-partométrico y fotográfico o grandes dependientes finales y lo determinado en la presente policía central. En cuanto a las posibilidades de estructurar maniobras, verlo detallado en la operación actualizada, punto 2, mitigación de 109, apartado 2D, distribución de 1. Punto número 10. Respecto al lugar de la ruta donde se produce la colisión, se determina como punto de impacto a la zona de media calzada, en el punto situado, asiento de equipar con 60 metros a la ruta de la obligación del índice indicador del kilómetro 899, abajando la zona de comprendida entre 0,120 centímetros sobre la ruta de circulación oeste-este, sentidos a rasura en una lente, y 0,60 centímetros sobre el cartel de circulación oeste-este, sentidos a rasura en una lente, junto al número 11, en cuanto a otro dato que pueda resultar el interés para el virus y el ser del hecho investigado del banco, de todo. Muy bien. Muy bien. La doctora va a ser un 5% para la mesa. Necesito que me explique el lugar de impacto. Bueno, en el que detallé, por hoy, el lugar de impacto, que se sitúa en la zona media de la calzada, que abarca espacios que están comprendidos dentro del carril de circulación de San Rosario y de San Rosario, y dentro del carril de circulación de San Rosario. Específicamente, a hablar de punto de impacto, tenemos que hablar de evidencias muy puntuales, muy objetivas, que les permite al asperista o asentólogo poder indicar, digamos, ese punto de impacto. En este caso, fue clarísimo, partiendo de todas las pruebas que ahora en el expediente, del informe técnico-calizmético que se hace en el orden de accidentes, de esas evidencias que se relevan, que el punto de impacto se situó específicamente en la zona media abarcando abajo. Sobre el punto de impacto, ¿qué evidencia existe en los carriles? Existen dos evidencias. Voy a ir hasta los 20 días. Existen dos evidencias que fueron detalladas. El croquis que ahora afoca 79 es el croquis planométrico del lugar del accidente. Es una pieza muy importante a la hora de poder determinar eso. Según ese croquis, el punto número uno se ubica en un inicio de fracción y en un ubicante del motor vehículo por fiesta MPD 9. Según ese punto número uno, ubica dos sectores específicos. 0.90 se ubica en una parte hacia el carril de circulación Cerro Azul-Aleno. Y 0.30 hacia el carril de circulación de Aronal-Aleno-Cerro Azul. Esas dos evidencias que se ubica ahí como fracción iluminante es un punto de impacto. Indica el contacto, digamos, inicial en el que se produce el descansamiento de todas las estructuras en el interior de las bajamos unidades sobre la calzada. Queda patentizado claramente. ¿Y eso qué resultado le dio? ¿Cómo eso sería? Por ejemplo, ¿a cuántos centímetros de la línea media? ¿De la línea media? 30 centímetros hacia el sur y 90 centímetros hacia el norte. Ya, por ejemplo. Eso es el punto de impacto. Punto de impacto. Punto de impacto. El punto de impacto usted establece. ¿Cómo sabe que es el corte entre ese derrame de aceite? Desde el punto de impacto hay una trasectomia auricua que va hacia el sentido de caminar su ente hasta la posición final del corte. Eso le da la pauta. Y esa es una pauta que no es trasectomia de poco impacto, producto de ese impacto inicial. Y esa trasectomia de poco impacto, en lo que se ubica en el lugar del accidente, esos juicios de ubicantes y accesorios que van detrayendo la unidad, posterior a ese impacto. ¿Se puede demostrar que la maniobra de Ford Fiesta, en consecuencia a la circulación de la Toyota por la línea media, se produce eso en el medio de la calzana? Bien. Bien. Concesión, la pregunta es indicativa. Se tiene que concretar la pregunta. Yo lo voy a hacer de otra manera, la misma pregunta que le dice al doctor. Sí. Usted hace una afirmación de su conclusión que dice que... Permiso. Dentro de la escenología, nosotros cuando hacemos análisis de accidentes de tránsito, la maniobra de Ford, nosotros nos vamos a fijar en el receptor de estrés. A ninguno de los dos, ¿no? Ni ninguno de los dos. ¿Usted sabe quién fue el que volanteó en realidad para la camioneta? Y eso será porque el daño principal de la comunidad, la camioneta, vamos a usar para la camioneta, es una zona medio frontal. Tiene un movimiento característico de una formación permanente que se dio en ese sector producto de un contacto de un elemento que tuvo lugar ahí. Y el vehículo menor tiene el área estructural muy marcado en el frente al lado derecho, sobre la vértice. Inclusive abarca parte de la estructura del guardabarro de ese mismo lado delantero. Yo les puedo mostrar la fotografía para señalarlo. Más de ese muestre medio es para acá. Bueno. Esa es la fotografía que está acá. Esa es la fotografía tomada frente al micro, donde hay un entregamiento, es una estructura que va de forma unica. Es decir, frente, lado derecho, hacia la zona, digamos, central de la vértica. ¿Entiendes? Esta es la foto tomada del vértice, en donde se observa toda la estructura en este, en esta zona de la vértica. ¿Te muestras la cita en esta? Sí. Esta es la foto que está acá. Oja 101. Muestra una foto tomada del vértice, de la deformación permanente, en el centro del impacto, que es orícu, la vértica frontal frontal. Y esta es tomada del ángulo, sobre todo, orícu. Me da la foto de que todo el daño estructural de la unidad, el centro del impacto se ve en la parte frontal izquierda. Ahora, les muestro la foto de la camioneta. Sí. El perito del lugar del accidente es un análisis muy importante, luego del hecho, cuando fuera de la visión específica. Pero, desde el lugar del accidente, que es lo más importante, acá ustedes ven una forma de V, en el frente, esto es un epicentro impacto. Esto me indica muy que el, sería, el elemento que impacta con la estructura de la camioneta, es un elemento que pega al frente. Se lo que pega con un brazo. Este costazo. Acá ustedes vengan una forma de V, que en característicos de impacto en la forma de V. las partes de la mano, la camioneta, frente, formate, agradecido con un, nacional y patrón, por la vista. En esta, les voy a mostrar, al frente del vehículo, el daño de la forma óptica, del lado derecho, hacia el centro de la realidad, del vehículo, del lado derecho, del lado derecho, del lado derecho. Perfecto. Gracias. Teniendo en cuenta la fotografía que mostramos, y los puntos de impacto que se une ahí, la camioneta circulada con línea media, el vehículo también. No, el vehículo no lo hacía, porque... No. ¿Y por dónde le conducía el vehículo? El vehículo lo hacía, al mostrero, al desprevio del impacto, que estaba desarrollando una película, de la parte media. Porque de lo contrario, lo que les fijé recién sería... invadiendo el carril contrario. Sería... hacia el carril contrario. Producción es el impacto en la línea media, entre esos dos parámetros que hablamos, de esas dos evidencias, contactándose el frente del lado derecho de la unidad, menor sería el Ford, izquierda más, contra la estructura media de la unidad. Es decir, si yo le muestro... ¿Conforma la lógica entonces? Sí. En la foto que usted dice, un impacto olivo. Ah, sí, sí. ¿Por qué carril conducía el Fordiente, entre el momento antes? ¿Por su carril o por el carril contrario? No, 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 por su carril. Pero vino la maniobra vacía desde su carril. Hacia la línea media. La camioneta lo hacía en línea media. Yo no puedo demostrar que lo hacía en su carril o el carril contrario de forma completa. Por esta evidencia. Evidencia específica. Perdón. Usted dice que venía con la línea por su carril y después realiza una maniobra evasiva tirándose a la izquierda del conductor. Sí. Esa es la maniobra evasiva. ¿Y esa es una maniobra evasiva para evitar un accidente? Es lo tradicional que se maneja cualquier conductor para hacerlo. O existe otra que es la correcta o la... Normalmente la maniobra... Esa es la pregunta es indicativa a su señor. Le vuelvo a reformular la pregunta. Si usted dice, licenciado, el señor Anderson hizo una maniobra evasiva hacia la izquierda. ¿Cuál sería la maniobra evasiva correcta para evitar un choque frontal en este accidente? Primero sería importante ver cómo son las maniobras. Eso es muy importante. Es clarar eso. Dentro de este accidente de tránsito, la maniobra que se desarrolla es una maniobra agresiva sin plástico. Consiste en un kilo. ¿Entiendes? Sería... No hay manera física de vacaciones humanas. Sería una completa. Normalmente la maniobra será cuando uno se presenta como un obstáculo en la vida. Conociendo, sería uno de la maniobra evasiva con un obstáculo. O bien puede hacer una maniobra no siempre evasiva, pero una maniobra con intención de poder avanzar por un carril o otro. ¿Cierto? En este caso en particular, es muy difícil explicar por qué hace esa maniobra evasiva a la izquierda. Justamente porque la camioneta no hizo la sensación total del carril contrario. Simplemente lo que pasó es que la camioneta no iba así, pero en un porcentaje mínimo a lo que es el ancho de la camioneta. En esa circunstancia se genera una maniobra hacia la izquierda por parte del conductor del vehículo menor que produce un cierto desimpacto que le tenía ahí. La verdad es que la maniobra hacia la izquierda es una maniobra que siempre genera un ritmo. Normalmente nosotros, cualquier conductor en la maniobra hacia la derecha sería de una maniobra mucho más adecuada porque sería de una manera más desapatada. Que a la izquierda uno va a ir a un rato contrario, puede introducirse en la vida, se va a introducirse en la vida de otro que viene de frente o quizás también poder generar algún obstáculo para el que viene atrás. Más todavía cuando nosotros hablamos de rutas. Cuando hay unas rutas, ¿cierto? que existe normalmente en una zona de despeje que lo tenemos nosotros que es una zona de ventina en donde hay posibilidad siempre pero en ocasiones de poder maniobrar. que existe la posibilidad que en vez de un sobrepaso como dice el peritaje que teóricamente realizó el señor Anderson, un supuesto porque no saben por dónde venía. La maniobra puede haber sido diferente dentro de hacer un giro o una maniobra de giro como para retomar la vía. Y ahí tiene que haber evidencia específica. Acá no tenemos evidencia de imagen sino que vamos a dar una maniobra de giro de despeje. ¿Vamos a darle una vuelta de núcleo? Sí. Objetivamente no le puedo decir que sí. Lo que sí le puedo preguntar nuevamente es que la maniobra de giro a la izquierda. ¿Usted habló de la maniobra evasiva del Ford Fiesta? ¿Y cuál fue la maniobra evasiva del Ford Fiesta? El sistema de evasiva. ¿Se mantuvo invadiendo el carril entonces por lo que usted me dice? Claro. ¿Estaba invadiendo el carril del Ford Fiesta? Estaba invadiendo. ¿Y la maniobra evasiva que hizo el Ford Fiesta fue girar a la izquierda? A la izquierda. Según lo que plantea, la camioneta iba en línea recta, sin haber obstáculos, con una licencia profesional, teniendo en cuenta que no tenía alcoholemia en sangre, alcoholemia y por tanto el proceso de ejecución de la acción lo hace hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, invadiendo el carril. Porque en realidad la camioneta viene por el mismo carril derecho. O sea, sin tener ningún movimiento a obstaculizar. Viene invadiendo el carril, sí. Pero no sería lógico que el movimiento sea para el otro lado. El movimiento del Ford Fiesta. O sea, como para el que viene pronto lo hará en la derecha. ¿Cuál era la responsabilidad del conductor del Ford Fiesta para evitar la colisión? En la hipótesis que toda la responsabilidad sea de él, de sortear el obstáculo de una persona que viene invadiendo su carril. ¿Cuál hubiese sido la dañadura que él tendría que haber hecho conforme? Está bien. Le voy a responder en la causa. La causa principal es la causa secundaria, que va a quedar mejor ilustrado esta cuestión. En una acción de tránsito tenemos una causa eficiente en la causa secundaria. Hay veces que en la causa secundaria no necesariamente se puede llegar a la militar. En este acción de tránsito yo le puedo decir, digamos, de que existía una causa eficiente en la causa secundaria. Una de las causas eficientes sería la relación, ¿cierto?, de la camioneta sobre el carril contrario. Otra de las causales sería también una maniobra evasiva no adecuada, digamos, a la circunstancia de los tácticos. Esa es una causa secundaria. Una causa secundaria. Y si bien esa causa secundaria está de haber hecho una maniobra evasiva a la derecha, los resultados quizás hubiesen sido destinos. No entienden. No entienden. Sería. Quizás para ahí iba a haber impacto, pero quizás los resultados hubiesen sido totalmente distinto. No patales. No. Exactamente. Un vuelco, pues, un rostro, un rostro. Eso sería una cuestión principal y secundaria que se puede dedicar en él. Doctora, ¿quieres hacer una pregunta? ¿Doctores? No, no. Vale. Gracias. Vinieron los alegatos. La primera en dar sus conclusiones en el orden que establece el Código de Procedimientos es la Fiscalía. María Laura Álvarez fue contundente en su postura final y en el pedido de pena. Ella pidió cinco años de prisión, esto es sí o sí de cumplimiento efectivo, para el acusado. Pero no solo eso. Reclamó a la jueza Leiva lo que la sociedad, según ella, pretende. Medidas ejemplificadoras para personas que, manejando un estado de obviedad, ocasionan este tipo de tragedias, como la que sufrió Alberto Mario Anderson, que es en este caso la víctima del accidente protagonizado por Barbosa. Y no solo eso. Mencionó, por ejemplo, que en la Argentina el 70% de los accidentes con personas fallecidas lo ocasionan conductores en estado de ebriedad. Y que 20 personas por día mueren por esta causa en la República Argentina. También dijo que en la provincia de Misiones superamos largamente, en lo que va de este 2018, las 250 muertes en accidentes viales. Y que el año pasado, en el 2017, por esa causa fallecieron en la tierra colorada 354 personas. Vamos a escuchar las conclusiones de la fiscal María Laura Álvarez. El señor Laura Barbosa, de datos miratórico gratis en apoyo. Voy a mostrar con la prueba que el señor Laura Barbosa mató, en forma negligente, intrudente y actualizado a Alberto Álvarez. En primer lugar, voy a compartir la calificación legal que fue aprobada por la actora de la fiscalía de la fría de Castro, que está al impulso a menos signos, por el delito de homicidio culposo agravado previsto y pegado en el artículo 84, segundo párrafo de Rodríguez de Alán. En esta audiencia de debate público Hemos oído peritos, médicos, testigos Que convaliden por rigor científico La materialidad y autoría del hecho Y la responsabilidad que estaba Que estaba la cosa Así es que el Ministerio Público Esta condición en la que parte El día 16 de junio 16, 177 a 20 horas aproximadamente El día del padre El señor Cristóbal Barbosa Circulado por la ruta nacional número 14 A la altura del kilómetro 839 de Cerro Azul En dirección norte-sur Cerro Azul-Laleo Al mando de la camioneta El doctor de Jairus Sí, domina por el estado Colón Luis Perteneciente a la municipalidad A todo el mundo Circulado por medio de la ruta nacional número 14 Está ahí en los terribles comunales Con 2,14 gramos de agua de la sangre Impactando de manera frontal El vehículo por fiesta max Que producido por el señor Alberto Mario Anderson Que circulaba en sentido contrario Es decir, de alemza-razul El señor Anderson se encontraba trabajando Se dirigía alem a Gonzalo Pasajero Como consecuencia y impacto El señor Anderson murió en forma instantánea Por el poli-traumatismo que sufrió Voy a leer el informe médico Porque hay alguna cuestión técnica Al ser examinada por la doctora Leberman La víctima Anderson presentó Traumatismo al cráneo Traumatismo cerrado tórax Fractura clavícula derecha Equimosis en región anterior izquierda Fractura de ambas rodillas Y el ira cortando un muñete izquierdo Y conforme a vuestras humor vitrio No tenía alcoholes El señor Barrunza presentó Raptor de pitaxis Hemorragia nasal Equimosis Moretones en ingres Izquierdo Estado de A Aliexpress TPC Tiempo de prograculación 15 días Con respecto a los daños Como técnico de la solicitud de cabalera Los daños materiales del poli-traumatismo Conducido por Anderson Sufrió daños materiales en la parte frontal Daño en el motor Embrague Daño en el paragolpe Paro delantero Paraprisa Puerta delantera Tren delantero completo Tablero destruido Y daño en el fecho La Toyota Hilux Patricion de la municipalidad Desarrolló el medio Sufrió Daño en la trompa completa Radiador Paragolpe Tren delantero Aboladura De carrocería En las puertas laterales Izquierda Paragolse se encontraba En total estado de edad Tenía 2,14 gramos de alcohol en sangre Este hecho fue corroborado Con la prueba de alcohol Que se le hizo Con el algorímetro Dand Drager Que efectuó personales De división y de sentencia También A foco al 91 Conta su negativa A someterse a la prueba De sangre Esta negativa Conforma la ley nacional de tránsito En su artículo 73 Indica una falta grata El algorímetro posee Como lo manifestó acá El licenciado Quecini Posee una muy alta probabilidad De ser También lo manifestó acá Lo manifestó Gustavo González Que Que Garroces se encontraba Con la leyenda de Pini Que estaba en estado de edad También la manifestó Piñera o la Silva Que al entablar Una conversación Se encontraba en estado de edad Y fue corroborado Por la doctora Leber A foco a 532 De estado de edad En estado de edad Anderson se encontraba trabajando Se dirigía a buscar un pasajero A Leandro a la ley Con lo que es previsible Que al advertir Que Barbosa circulaba Por el medio De la ruta nacional Número 14 Realice una maniobra evasiva Hacia la izquierda Era un conductor Profesional Un chofer Categoría D1 Profesional Del informe técnico De la medicina accidentológica No surge La velocidad Que circulaban Ambos vehículos Circulaban Con un sentido inverso Contrario No se puede terminar La velocidad Solamente se puede terminar Que la calzada Estaba buena Que había previsión De circulación En forma vertical Y horizontal En el plano De la mecánica Lecho Ojo a 123-138 Coincide que Barbosa Y los peritos Lo manifestaron En esta audiencia Barbosa circulaba Por el medio De la calzada Invadiendo el carril Contrario Con dos de las ruedas Estando Barbosa En esta unidad Es imposible pensar Que pueda realizar Una maniobra Correcta Que haya tenido Pleno dominio De su película Es imposible Que haya podido Percibir El punto de percepción Real Que manifestó El licenciado Que sigue La acción Típica Homicidoloso Es Violar Un deber de cuidado Y producir Un resultado Público La infracción Al deber de cuidado Es conducir Con 2,0 gramos 2,14 Albol en sangre Invadiendo En el carril Contrario Y sin dominio Con un vehículo Que no poseía Domino Esa es la conducta Antiraglamentaria Infracción A la ley Artículo 48 Inciso 1 En la ley Nacional de tránsito Artículo 40 En el inciso B El deber de cuidado Exige previsibilidad Y inactibilidad Barbosa con 2,14 de sangre Era imposible Que pueda Tener dominabilidad De su vehículo La violación Del deber de cuidado Que tuvo Barbosa Fue resultado Fue desintendenante Resultado de muertes De la persona Su señoría En nuestro país El alcohol Es responsable Del 73% De las muertes En accidentes de cáncer Hay 20 muertes Por día En accidentes de cáncer En misiones En el año 2018 Murieron 253 personas En el año 2017 354 personas Son emisiones A quinto A nivel nacional El alcohol Como lo manifestó Licenciado Kessin Es un depresor Actúa en el sistema nervioso central Influencia El fisiológico La percepción El pensamiento La reacción Retardo Reflejos Disminución De alerta Los niveles De alcohol Que tenía Barbosa Hacen Que sea imposible Una reacción Rápida Por parte De Un conductor Con 2,14 De alcohol En sangre Si bien La pena Tiene una Según la teoría De la prevención Especial positiva Coincide con Jacobs Que tiene una Función idealista O más bien Retributiva Esta visión Retributiva Comunica En frente A la infracción De una norma De reafirmarse La vigencia De la norma La sociedad Exige Condenas ejemplares Que tengan Efectos Dizuasorios La sociedad Exige La reafirmación De derechos Es por eso Que previo a solicitar La pena A Barbosa Solicito que evalúe Su total conducta Su total Desprezo Por la vida Al conducir Como a 2,14 Actual en sangre Y saliendo Al carril contrario Con dos De las poedas Barbosa se creía Impugna Se creía Muy potente Y esto se colombora Con el hecho Con la declaración Que estaba Por el cabo González Que dice Yo voy a hacer todo Porque soy el intendente De los arrosos Y acá quisiera Que al mesurar La pena Al determinar La pena Considere Las clases Tus acciones Que definen Porque este hecho Definió Barbosa Como persona Como ser humano Con funcionario Como ser humano Jamás en dos años Y medio Llamó a la familia Anderson Para que te descubres Lo hizo acá Previo a Como estrategia De la encina Indudió la acción De la justicia Hay realizado Todas las maniores Para indudir la acción De la justicia Y no entorpecer Ya que se ha fijado Fecha de debate En cinco oportunidades Cinco en mayo 2017 Presentó certificado médico Seis de junio De 2017 Presentó certificado médico Ocho de agosto De 2018 Cuatro de octubre De 2018 Que ahí ya se hizo Una junta médica Porque los certificados Médicos que presentaban No se condecían Con la patología Que presentaban La junta médica Determinó Estaban condiciones No obstante Presenta la solicitud Un principio de oportunidad Por segunda vez Que ya había sido solicitado En fecha 25 de julio Por la febrera Se le vuelve Vuelven a presentar En la última fecha de debate El 29 de octubre El día anterior Tras una copiosa ingesta Sufre un dolor abdominal Y es internado La noche previa Al debate En la clínica Cerro Azul Se constituye A pedido de su señoría Se constituye A la junta médica Por favor No tenía ingreso A la clínica No tenía historia clínica No se lo analizó Estudio alguno Y la medicación Que se le dio No se convencía Con la patología Una supuesta Cambiotitis No tiene que ser Medicada Con antibióticos Ni con dieta Ni con dieta Ni con dieta Como funcionario público Su conducta Totalmente Es aprehensiva Utilizamos bien El erario público Para uso personal Se le secuestró Valen Afta Se paseaba Dos niños En esta unidad Con una camioneta Del erario público Con Valen Afta Del erario público Expuso los bienes Del erario público Para uso personal Destruyó los bienes De la camioneta Tiene destrucción total Bueno Después no obstante Pese a estar Debidamente notificado Posteriormente A la fijación De fecha del tema Además Tiene una comparección Con acción climáticas Alguien de la acción De la justicia Todas las veces Que se lo ha citado Se lo ha citado Con parecido Es por ello Que voy a solicitar De adelantar Mi pedido de solicitud De prisión efectiva Conforme lo Ya lo ha citado En los juzgados Correccionales En la causa José Ojevic Matías Cantero El juzgado Correccional Número 2 Eliseo Leites Y Matías Moza los labores Del juzgado Correccional Y menores Número 1 Y por eso Desde el interio público Va a solicitar Que al momento De dar sentencia Su señoría Condena a Cristóbal Arbosa A la máxima pena penal Para revista Para el delito Pilar Es decir La pena de 5 años De prisión E inhabilitación Para conducir Por el término De 10 años Por el delito Previsto Y penado En el artículo 84 Segundo párrafo En el Poder Penal Por haber dado muerte A quien había fuera Alberto Mario Anderson El día 19 de junio De los meses Asesores generales Asimismo Voy a solicitar Su señoría Se estrenan Pocas certificadas De los certificados Vobrantes A pocas 3.95 Efectuado por el doctor Mario Mondelo De fecha 1 de octubre de 2018 Y el certificado médico De pocas 4.14 Ambos de la clínica Cerro Azul Doctor Juan N. Pera Gallo Juntamente Con las dos Historias Con las dos Informes De junta médica Al cuerpo médico Y se remitan Al señor fiscal Penal En turno Por el delito De falsedad Y de lógica Previste Penado En el artículo 2.95 Asimismo También solicito Que estas mismas copias Se remitan Al tribunal de ética Al colegio médico De abogados Para que tomen Conocimiento Intervengan En la voluntad Estos malditos Voy a pedir justicia Por el otro malditos Ya en la previa Del inicio del juicio Los defensores Walter Duarte Y Horacio Canata Mostraron las cartas Que iban a jugar Esto es Buscar por un lado Desacreditar el test De alcoholemia Que estableció Que Cristóbal Barbosa Tenía 2,14 De alcohol en sangre Y por otro lado Mostrarlo Como una víctima Del sistema En esta línea Versó Las conclusiones O el alegato De los abogados Particulares Que asistieron Al acusado En primer lugar Habló Duarte Quien dijo Que Barbosa De un inicio Fue tomado como un ciudadano De segunda Aquí en la provincia Porque no lo asistieron Rápido y demás Después Completó El alegato Las conclusiones Escanata Quien planteó Todas sus dudas Con respecto Al test de alcoholemia Y al equipamiento Utilizado Para determinar En este caso Que El entonces Intendente Arroyo del Medio Estaba en total Estaba de ebriedad Como lo manifestaron Distintos testigos Que lo vieron Con dificultades Para hablar Con dificultades Para caminar Y con cierto grado De desorientación Esto decían Los defensores Del acusado No sorprende No sorprende A la La imputación De la fiscalía De la investigación Preliminar Previa En el plano Influctorio No sorprende Porque Y todo Alvaro Bosa En el momento Del accidente En las primeras Actuaciones Fue tratado Como un ciudadano Y no como dice La señora Fiscal Un ciudadano Privilegiado Estaba Alvaro Bosa Fue tratado Como un ciudadano De segunda Y le voy a explicar Por qué Porque Por presunción Por presunción De los Oficiales Actuantes Cristóbal Estaba Alvaro Bosa Al decir Que tenía Aliento Tílico Lo condenaron A ser un ciudadano De segunda Pidieron la ambulancia Lo trasladaron A un centro Asistencial Le sangraba La nariz Alguien se preguntó Si tenía Golpes Internos Dijeron Que caminaba Y baluceaba Podría haber sido Por el alcohol Sí Pero podría haber Tenido una CV O podía tener Un paro cardíaco A nadie Le preocupó La señora Fiscal En este momento Pidieron los antecedentes Del médico De Arroyo del Medio Muy interesante Porque supuestamente El ciudadano De segunda Cristóbal Barbosa Habría aludido Al accionar De la justicia Pero En ese momento No pidieron La ambulancia Para el señor Barbosa No fue trasladado Sino a un centro Asistencial Casi 11 horas Después Cuando pedía Grito La hija Para que le trasladara Y le controlara El estado Que tenía Porque tenía Fuertísimos dolores Adominales Y dolores En la cabeza Cristóbal Barbosa No fue sometido A ningún estudio Sin embargo La señora fiscal Lo va a procesar A un médico Porque No le realizó En esta última oportunidad Que él se ausentó Un estudio completo Yo creo Que El señor Cristóbal Barbosa No es un ciudadano De segunda No existe En la Argentina Todos tenemos Los mismos derechos Las mismas obligaciones Desconocemos El sistema Drawer Desconocemos La alcoholemia Del señor Cristóbal Barbosa Porque 2.14 De alcohol Por litro De sangre O alcohol En sangre Por El sistema Drawer No es Concluyente Porque no se hizo Una segunda Una segunda Contraprueba No se la hizo No se hizo Disculpen No, no No, no No se hizo Por favor Repite la palabra La defensa Se hizo Un examen De altotés En el lugar Del hecho Por un suboficial Que no estaba Acreditado Para hacerlo No podemos No podemos Determinar Si el altotés Del sistema Del aparato Drawer Estaba homologado O estaba Calibrado No lo sabemos Sucedría No lo sabemos Señor la presidenta ¿Por qué no lo sabemos? Porque la instrucción No introdujo Ningún elemento Que acredite El funcionamiento Del sistema Drawer Por lo tanto Desechamos Esa prueba Que se hizo La rechazamos Enfáticamente Porque no estuvo Calibrado No estuvo Homologado Y no estuvo Acreditado Por un personal Que esté Legalmente Acreditado Para hacer Ese tipo De examen Quiero concluir Señora presidenta Y seguirá Seguramente El doctor Horacio Escanata Con que Cristóbal Barbosa Lo repito Cristóbal Barbosa No es un ciudadano De segunda Ninguno Lo somos Tenemos los mismos Derechos Y las mismas Obligaciones Nada más Señor presidente Hacemos hincapié En el En el informe Técnico Y las pericias Que hicieron En el lugar Del hecho Escuchando A los peritos Especializados En el tema Donde no se pueden Concluir La forma De 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 maniobra Que tuvieron Las partes Siendo Que pueden ser O supuestamente Pudieran ser Culpas Concurrentes En el hecho No se Reguardó El lugar Por lo cual Ni los Ni los Peritos Ni los actuantes Pudieron Garantizar Esa prueba Fundamental Por lo tanto También Invalidamos Esa prueba Y Y a la falta De todo Todas pruebas De la prueba Contundente Tanto el accidente Como el sistema Se nos Se nos Pierde la acusación Que estamos Invocando A A nuestro Defendido Teniendo en cuenta También Que no se le ha No se le ha Asistido Se le ha asistido Tres, cuatro horas Después Según la doctora Se solicitó Una Una muestra En su momento Donde El señor Se negó No siendo Colaborado En el lugar Y bueno Solicitamos En base A todo esto Que se lo Se lo Absuelga Del mismo Se solicita La inmediata Libertad En base A la A la Convención De los Derechos Humanos La igualdad En juicio El debido proceso Y teniendo en cuenta Que Que el señor Bagosa No tiene antecedentes Siempre estuvo A derecho Fueron justificadas Las causas Por lo tanto Esta defensa Considera La solución Ante los familiares De Cristóbal Barbosa Ante los familiares De Alberto Mario Anderson Ante el público presente Ante los medios De prensa El fallo Se conoció A las 12 y 30 Al mediodía Fue en sintonía Con lo que había Pedido la fiscal La jueza Marcela Leiva Consideró Que Barbosa Era responsable Y culpable Del delito De homicidio Culposo agravado Por lo que Le aplicó Una pena De 5 años De prisión Esto es Si o si De cumplimiento Efectivo Más 10 años De inhabilitación Para conducir Vehículos Y también En su resolución La magistrada Decidió lo siguiente Remitir Los certificados Médicos La conclusión Del cuerpo Médico Forense A la fiscalía En turno Para que Se determine Si algún Médico Amigo Conocido Allegado De Barbosa Le firmó Certificado A lo largo De este tiempo Para Avalar Su versión De que estaba Imposibilitado De salud Como para Afrontar el juicio Recordemos que Este debate Tuvo Cuatro postergaciones Se fijaron Cuatro fechas Y siempre Alegando Cuestiones De salud Barbosa Esquivó Sentarse En el banquillo Hasta que La jueza Leiva Con buen Tino Decidió Enviar Una junta Médica Que estableció Que este hombre Estaba en Perfecto Estado De salud Para afrontar El proceso Ahora La jueza Pide que Investigen A esos Médicos Para ver Si mintieron O no A la hora De firmar Los certificados Médicos Vamos a Escuchar El momento Exacto De la sentencia A los fines No se dieron A la lectura Del fallo De los autos Caracturados Expediente Número 73.504 416 Barbosa Cristóbal Sobre misión Ocultoso Aravado En orden A las normativas Vigentes Artículos 412 414 415 416 417 418 425 Subseguientes Concordantes Del código Procesal Penal Fallo Primero Condenar A Barbosa Cristóbal Y a demás Asunstancias Personales Duras En autos Con Responsables Delito De omisión Por cosa Grabado Artículo 84 Segundo Párrafo Del código Penal A la pena De 5 años De prisión Con excepción De legales Y costas Y 10 años De inhabilitación Especial Para conducir Vehículos Artículos 12 20 Y 29 Del código Penal 2 Disponer El alojamiento A Barbosa Cristóbal En la unidad Pristencial Número 1 De Loreto Para el cumplimiento De la condena Impuesta Tercero Oportunamente Y firme Que quede Realizar El correspondiente Códuto De pena Conforme Lo impuesto Por el artículo 506 Del código Procesal Penal De emisiones 4 Destraiganse Copias Debilamente Certificadas De los certificados Médicos De los doctores Tupay Modelo Grandes A fojas 325 Y Juan El agario De fojas 414 Y los informes De junta Médica Del poder Policial Que remitan Cenas Médicas A la Fiscalía De instrucción En turno Que corresponda Con la presunta Comisión Del del Delito Previsto Y penado En el artículo 245 Del código Penal Quinto Diferir La lectura De los fundamentos De los presentes Para el día 14 De noviembre 2018 A las 8 horas Sexto Comunicado Resuelto Una vez firme Al departamento Policial De equipatura De policía Para el registro Nacional De presidencia De interés De criminal Y al registro Provincial De accidentes De tránsito Regístrese Notifíquese A ver De ser expediente Y copia Protocolizada El registro Con atestivo Lígrese Las comunicaciones Pertidientes Y oportunamente Archívese Palacios Ojalá que algún día cambie el sistema y que aumente en muchos años más, porque para mí la verdad es poco cinco años, pero así está el sistema y bueno, gracias a Dios se logró la pena máxima. Muy agradecido y la verdad que espero que sea un ejemplo para muchos que están en los mismos por ahí, porque a pesar de que mi viejo no vuelve más, por ahí sirve como ejemplo para otras personas que están, qué sé yo, por ahí son, tienen ese mal comportamiento y no sea que están en los mismos funcionan a poco. ¿Es un ejemplo para esta clase? Parece que eso no va a quedar bien, pero no le creí nada, le agradezco a la fiscal por conseguir los cinco años, que es la pena máxima y... ¿Lo perdonás? ¿Perdonan como familia? Y que sea un ejemplo para muchos, ¿no? Eso va a ser un ejemplo para muchas personas que andan de la forma que andaba este borracho no vino. Es difícil, pero bueno, para que se cumpla la verdad. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Pueden lograr perdonar a Rosa? Sí, la pregunta es linda en este momento, pero sí, creo que es difícil. Cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. Este tipo de fallos en los últimos años se han repetido y sobre todo en este 2018. Vamos a repasar un poco los antecedentes de los juzgados correccionales aquí en la ciudad de Posadas, que es el ámbito donde se debaten los casos de accidentes de tránsito con lesionados y fatales. En el 2009, el Tribunal Correccional de Posadas condenó a José Luis Watzkiewicz a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación por diez años por haber causado la muerte de cuatro personas el 27 de mayo de 2006 sobre la Ruta Nacional 12. Las víctimas fueron Nelson Ferreira de 15 años, Noelia Ferreira era su hermana de 18, Lorena Batista de 20 y Rosa Mariela Grosco de 25. En este accidente estuvieron involucrados tres vehículos. La justicia determinó que este hombre, Watzkiewicz, fue el responsable de esas cuatro muertes. Le dieron cuatro años de cumplimiento efectivo, esto es en el 2009. De ahí pasamos a este año, a marzo de este año, donde fue condenado Matías Ezequiel Canteros, de 27 años, quien en el 2012, manejando ebrio, chocó el auto en el que iban Héctor Fernando Ledesma y sus padres. Héctor Fernando Ledesma murió en ese accidente, tenía 19 años. También, en este caso en un juicio abreviado, Canteros fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Después otro caso que es más mediático aún, que es el de Gonzalo Slamoit, que le provocó la muerte a Janina Galarza y a su amiga Gladys González. Esto fue el 7 de febrero de 2015. El juicio salió este año y Slamoit fue condenado por la jueza Marcela Leiva a cinco años de prisión. En este caso es de cumplimiento efectivo, pero por el estado de salud Slamoit, que quedó parapléjico luego del choque, se le concedió el beneficio del arresto domiciliario hasta que alguna dependencia del Servicio Penitenciario Provincial tenga un espacio acondicionado como para alojarlo allí. Pero la condena es de cinco años de prisión efectiva. Y también este año, también en el mes de septiembre, fue condenado un hombre llamado Eliseo Leites, que chocó una moto en la Ruta Nacional 14, en el que iba una pareja, causándole la muerte a un joven de 23 años. Y provocó lesiones graves a su novia. En el caso de este hombre, Leites, fue condenado también a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Está alojado en una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial cumpliendo esta condena. Es decir que la justicia correccional está tomando una postura más dura con respecto a los accidentes de tránsito fatales provocados por personas que actúan en estado de ebriedad. Este fue el caso de Cristóbal Barbosa que hemos reflejado aquí en esta edición número 48 de Expedientes.